Bueno, lo más destacado de todas las ferias de la salud que celebramos en la ciudad es la participación por parte de los diferentes colectivos y asociaciones que trabajan con ciudadanos y ciudadanas en materia de salud. Por lo tanto, es algo que sin ellos, pues lógicamente, sería más complicado y más complejo realizar esta feria de salud porque además también les permite llegar más cerca a los vecinos y vecinas en cuanto a la problemática, en algunos casos de determinadas enfermedades y la labor que ellos están haciendo. Por lo tanto, yo siempre quiero destacar ese papel en cuanto a la participación ciudadana a través de los colectivos organizados y en este caso en materia de salud. Creíamos que era importante hacer hincapié porque ya sabemos todo el problema que hay con la obesidad tanto en menores como en adultos. Entonces, mayormente las actividades, las charlas y eso están orientadas a una alimentación saludable. Cómo no es más caro o no tienes que tener un mayor coste económico en un tiempo de crisis para tener una dieta equilibrada y sobre todo eso, la prevención de la obesidad y de la diabetes que está muy relacionada con la obesidad. Seremos unos 110 o así. Y en una población de 200.000 o 220.000 personas, pues es poco. Hay mucha más gente diabética. Mucha gente diabética y mucha gente que no lo sabe. Aquí se descubren muchos casos que les da una por 220, 225 y dicen que no son diabéticos. Entonces, se les manda que vayan a hacerse algún análisis de sangre a su médico de cabecera para que se lo diagnostiquen allí. Es una asociación de fibromialgia y, bueno, como significa esto, pues es dolor en todo el cuerpo. No dormimos bien por la noche porque tenemos una cosa que se llama fibromialgia. Tenemos una cosa que es la adrenalina. Las personas normales producen adrenalina durante el día. Pero los que tenemos fibromialgia producimos adrenalina de día y de noche. Entonces, no llegamos al sueño reparador. Y entonces, pues, el venir aquí a la feria es para dar a conocer un poco mejor lo que es la enfermedad. Porque hay mucha gente que no conoce la enfermedad. Bueno, estamos con Paloma Pérez, la presidenta de la Asociación Española contra el Cácer aquí en Fuella Brada. Paloma, siempre que hablamos de cáncer, hablamos de lo vital que es la prevención, ¿no? Es importantísimo porque ya sabes que el 90% preveniéndolo podemos curarlo. Entonces, tanto el screening de mama como de colon hay que hacerlo. Una vez más, participando en la feria, son nueve años ya, para dar información precisamente a todos, sobre todo mujeres, pero también hombres, ¿no?, que se pasan por aquí por el stand. Sí, exactamente, mujeres, hombres, muchos niños. Entonces, hacemos la prueba del factor de protección que necesitan para el verano ahora de cara al sol. Y luego también haremos las cosimetrías para ver cómo tenemos los pulmones, las personas que fuman, cómo lo tienen de negro. ¿Se anima mucho la gente a hacerse esas pruebas? Sí, sí, sí. Bueno, de la piel estamos continuamente haciendo las pruebas y de las cosimetrías, en cuanto venga la doctora a hacerlo, pues también se pasan por aquí. La gente tiene interés en saber cómo tienen los pulmones. Gracias. 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 Gracias.